...un informe de fondo, ¿verdad? Que es una condena al Estado, pero además de eso también tiene que determinar si ese caso lo pasa a la Corte Interamericana. Esto estamos hablando de un espacio bastante considerable. Ya si debe cumplir la decisión de la Comisión y de la Corte, eso es lo que usted mencionaba, ¿podría caer el Estado en desacato? Puede caer en desacato. Ahora, aprovecho en preguntarle, el profesor mencionó una mesa, estamos en agosto, recientemente se cumplió en natalismo el señor Romero. ¿Cómo está el caso del señor Romero hasta ahora? Ya que usted también lo lleva con tu teléfono. Bueno, igual. Ustedes pueden ver ahí claramente la gran preocupación en la investigación de la policía, ¿verdad? Por un caso del conflicto interno, captura a estas personas, ¿verdad? Utiliza eso para intimidarlas y capturarlas, ¿verdad? Y hace capturas inmediatas, hace procesos, se opone a la libertad condicional, se opone a medidas, se opone a todo. Pero en el caso del señor Romero no ha hecho nada. En el caso de la masacre del Mozote, que debería de haberse decretado ya detención contra los autores, ¿verdad? No lo ha hecho. No obstante, Estados Unidos está haciendo un proceso de aportación, en el caso del Mozote, contra Roberto Garayba, uno de los militares, ¿verdad? Que ha sido calificado por Estados Unidos como uno de los grandes violadores de derechos humanos. Entonces, ahí se ve la desigualdad con la que procede la fiscalía. ¿Cree que la investigación de esos casos que usted dice internos, sobre todo, bueno, los casos de nuevas ideas, están siendo parte de una cortina para dejar de lado los casos más importantes? Es que no están investigando nada. O sea, casos de nuevas ideas. El único caso que se ha evidenciado un poco ahí es el caso de esta denuncia que hizo uno de los concejales, de Héctor Silva, pero además del otro que hizo el de la OIE, este Mason, ¿verdad? Sobre cuestión de narcotráfico, ¿verdad? Contra el diputado, ¿verdad? Pero esa es una burla y darle a tol con el dedo a la población cuando lo que está diciendo es que hay narcotráfico y se le va a procesar por una falsedad ideológica, que es un delito ínfimo menor, ¿verdad? Esa es una burla, ¿verdad? Es una burla cuando ahí vemos de nuevo la desigualdad con que actúa la fiscalía, con la que actúa el gobierno en los procesos. ¿Hacia dónde va El Salvador con estos tipos de casos? Bueno, El Salvador va a consolidar una tiranía, una dictadura, ¿verdad? Y esperemos que no sea grande el sufrimiento del pueblo salvadoreño.